La bola me lo está diciendo La bola me lo está hablando Que en esto preciso momento Un pendejo me está mirando No te quedes tú siendo el único pendejo Manda este video, compártelo Dame like Y no acepto que te me caguen la madre ¿Oíste? Frecomanda el show Frecomanda el show Frecomanda el show Frecomanda el show